Música Gracias. ...de Aval Hermano Sociedad Anónima, también después de una intensa reunión de trabajo. Pero vamos a pedirle a nuestro distinguido entrevistado que haga su propia presentación y después nos va a relatar qué fue lo que aconteció en la mañana y qué es lo que se está desarrollando en estos momentos. Bueno, mi nombre es Hernán Schurter, soy gerente de servicio de operaciones de Aval Hermano. Una de las áreas de responsabilidad que tengo a mi cargo es el cultivo de tabacos aquí en Tranqueras. Y durante la mañana vinimos con el gerente general y el jefe de seguridad y el jefe de la parte de contaduría a los efectos de intercambiar, hacer el balance de los resultados económicos de la zafra pasada, la zafra 93-94 y luego los lineamientos estratégicos generales para la zafra 94-95. Ahora estamos viviendo una reunión de confraternidad que es un evento anual que ustedes realizan, ¿verdad? Exactamente. Lo que hacemos en esta actividad es contar a los productores en términos globales cuál es la dirección, cuáles han sido los resultados y además tenemos a los efectos de estimular a los productores en esta actividad, en un desarrollo constante, continuo, de mejoras continuas, un carácter de presentación, de premiación a los agricultores más destacados de la zafra. La población si bien sabe de la existencia y conoce la erradicación de Valarmanos hace muchos años acá en la zona, sería interesante que usted hiciera en términos muy generales una apreciación de qué es lo que se le brinda a los productores, qué es lo que los productores brindan a la compañía en términos de relación comercial. Bueno, nosotros tenemos una presencia en Tranqueras de 10 años. Esta es la décima zafra, estamos cerrando la décima zafra este año. El intercambio tenemos un cultivo básicamente con alrededor de 50 productores sobre una extensión básica de 65 hectáreas dirigidas al tabaco Burley y tabaco Virginia. Básicamente lo que hacemos es un compromiso, digamos, formal previo a la zafra, lo discutimos con los productores, discutimos las partes, los aspectos técnicos, los lineamientos generales y luego, bueno, nos ponemos a caminar. O sea, nosotros damos toda la asistencia técnica, damos los insumos a cuenta, hay algunos productores que trabajan con créditos del Banco República, otros productores tienen financiación propia, independiente, y bueno, y así se desarrolla la actividad en última instancia. Al final de la zafra, ellos a través de todo un ciclo, el cual tenemos un departamento agrícola a cargo de un ingeniero agrónomo, que se encarga de desarrollar las actividades técnicas, y bueno, al final de la zafra se ven los resultados individuales, y creo que estamos manejando un volumen de negocio dentro de Tranqueras bastante importante. Usted habló de la décima zafra, la pregunta nuestra es la siguiente, ¿hay algún término de años, hay algún ciclo que cumplir con relación al manejo de suelos que haya que cambiar en el lugar de acción? ¿Ustedes piensan seguir trabajando de la misma forma, en los mismos suelos? El tema es el siguiente, en definitiva, primero que todo hay siempre deserciones de agricultores, siempre hay un porcentaje de deserción de agricultores, creo que esta es la zafra donde hemos tenido más agricultores, como les decía anteriormente, contamos prácticamente con 50 agricultores, que ha sido el pico, la fase de expansión no la vemos en este momento como una cosa posible, estamos tratando de limitar por los factores externos que son en este momento el mercado de los tabacos mundiales, o sea, hay siempre influencia sobre la actividad que estamos desarrollando nosotros acá en Tranquera. De tal forma que yo le diría que... Ahí me corté, corten, editen de nuevo porque me perdí. Tú edita, o sea, me pongo nervioso. Entonces, para finalizar, podemos hacer un balance, digamos así, entre comillas, de la compañía a nivel nacional, internacional. ¿Cómo la ve usted en un plano subjetivo, por lo menos? ¿Cómo la ve en los años venideros? Bueno, nosotros por lo menos siempre manejamos planes de tres años, ¿no? Más allá es muy difícil en estos tiempos predecir el futuro. Somos optimistas, ¿no? Bueno, nos ha dado buenos resultados. Yo le diría que en la evaluación de estos 10 años hemos ido incrementando el cultivo. Los productores, con las oscilaciones típicas de lo que puede ser una actividad agrícola, sus resultados económicos algunas veces han sido mejores, otras veces han sido peores. Pero el resultado ha sido, yo le diría, positivo dentro de esta actividad y vemos con optimismo el futuro, digamos, dentro del plan de tres zafras que nosotros vemos de tres años que hemos trazado. Le damos la más calurosa bienvenida. Tranquilas y esperamos encontrarnos en este tipo de eventos muy seguido con usted. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos en esta bonita ceremonia de Avala Hermano Sociedad Anónima. Vamos a pedirle a otro de nuestros visitantes que se presente para los televidentes de Tranqueras y del Departamento. Mi nombre es Horacio Hughes, yo soy el gerente general de la firma y con mucho gusto estamos en esta décima zafra con un asado con todos los cosecheros y esta gente de trabajo en la cual hemos iniciado este emprendimiento y hoy tenemos la culminación de la zafra. Hoy por la mañana tuvieron una reunión de trabajo, ¿verdad? Hicieron una evaluación de los trabajos del estado actual de la compañía, la actuación en Tranqueras, ¿verdad? Sí, tuvimos una reunión de trabajo, miramos un poco los objetivos para el año que viene. Esta fue una zafradura, siempre la actividad agrícola tiene a veces esos pormenores, pero esperamos tengamos una mejor. El año que viene lo que tenemos es un apoyo de la gente que trabaja con mucha dedicación y que se inició hace 10 años con 8 cosecheros y hoy tenemos 50, o sea que da una magnitud de cómo ha ido evolucionando. Avala, hermanos, además de tener una relación estrictamente comercial con los productores y con la localidad, sabemos que ha cumplido siempre un papel preponderante en cuanto a obras comunitarias, o sea, ha participado activamente en varias obras. Nos gustaría que usted nos refrescara un poco la memoria en algunas de las que ha participado o que todas han sido importantes. Bueno, la empresa le da importancia a la presencia dentro de la comunidad de este grupo en el área de Tranqueras, con lo cual fuimos partes en los inicios del tema del cuartelillo bomberos, con el aporte de la empresa y con otras fuerzas vivas de la ciudad, se logró después hacer una obra magnífica ahí. Lo mismo sucedió con el Liceo de Tranqueras, que el presidente vino a inaugurarlo el año pasado y ahora, bueno, ante la tragedia que han tenido reciente con el tornado, también nos han solicitado nuestra colaboración en bolsas de Portland que estamos haciendo en el día de hoy. Inclusive yo voy a anunciar que vamos a hacer una colecta con todo el personal de la fábrica para los damnificados del tornado y la empresa va a poner el mismo importe que se junte entre todo el personal. Así que eso lo voy a anunciar ahora en el almuerzo. Nosotros recordamos también que la compañía a cierta altura de este decenio se presentó a las escuelas con mudas de árboles, con libros, folletería. Sabemos también que ha estado presente en la fiesta de la sandía a través de colaboraciones y auspicios, ¿verdad? Sí, siempre tratamos de estar inmersos un poco porque en la realidad no es solo de actividad comercial sino que todo lo que significa una vida de trabajo, ¿sí? Y eso es parte más que importante de nuestra actividad. Le agradecemos sus declaraciones y le damos la bienvenida a Tranquera y lo invitamos a seguir compartiendo esta hermosa reunión de hoy. Muchas gracias. Gracias a usted. Vea las caras de la compañía también. Gracias. 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 Gracias.